¿Usted me oyó? Que su hermana se murió. ¿Qué se iba a morir si ella estaba lo más de alentada? Pero ahí dice, están invitando al entierro a las 10. Que no puede ser, eso tiene que ser otra persona. Lea, ahí están los apellidos. Ay, hijo de la pelota. Ay, Lago. Nosotros tan mal que tratamos a esa muchachita, oiga. Que descanse en paz, ¿no? ¿Y nadie más invita al entierro? No, solo está lo de Tex, ¿no? Oiga, ¿y eso qué es? Averigüelo, Vargas. Bueno, yo me voy a arreglar para ir al entierro. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo así que cómo se me ocurre, ah? Es un deber cristiano, flaco. Ay, mijita, a usted cuando se le sale el mora, se le sale todito, ¿no? Mire, póngase a pensar, nosotros no sabemos nada de esa mujer. Nosotros no sabemos si tú o el chino, quién está pagando el entierro. ¿Qué tal que terminen cobrándonos a nosotros, mejor dicho, a mí? Guillermo, ¿usted se volvió loco? Por favor, no sea miserable, estamos hablando de su hermana, hombre. Pues precisamente por eso, mijita, precisamente por eso. La única familia que ella tenía en vida somos nosotros. ¿Quién se va a poner a pagar muertos de otro? A ver. Ay, por Dios, Guillermo, usted sí. Por eso es que está tan fregado en esta vida, ¿no, mijito? Por esa tacañería tan berraca. Mire, señora Sandra, escúcheme de una vez por todas, imagínese solamente esto. Si el chueco nació, ¿a quién se lo van a colgar? ¿Y a mí qué me importa? Pues debería importarle y mucho, mi señora. Porque si ese chueco llega aquí, es otra jeta para alimentar. Mire, ya no me aguanto más esta pelea. Perdón. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué es lo mío? Hola, papi. Mire quién se murió. Pero qué obsesión la suya, levantarse todos los días a ver quién se ha muerto, ¿no? Vea, mijo, cuando usted llegue a mi edad se va a dar cuenta que no es por morboso, sino para verificar que no es uno el dibujo, ¿no? Blanquita. Señor. ¿Me regala un café, por favor? Sí, señor, enseguida. Gracias. Rosario se murió. Como las cosas, ¿no, mío? Y mire, nada menos quién está invitando al funeral. Texto. Las cosas que tiene la vida, pobre muchacha. ¿Y será que usted me puede acompañar al infierno? No, si yo no tengo nada que ir a hacer por allá. Creo que usted tampoco. Esa muchacha vivió y murió muy sola. Lo menos que podemos hacer por ella es acompañarla a su última morada. Yo sí voy a ir. Papá. ¿Y qué pasaría con el muchachito? Pero ojalá que me dio ya acordado de él también, porque lo que le viene pierna arriba es muy perraco. ¿Quién mandó a poner este aviso, Lorena? No sé, señora, no tengo ni idea. Hágame un favor. Averigüeme ahora mismo quién fue. No, doctor Córdoba, ¿cómo se le ocurre? ¿Pero cómo me voy a poner yo a jugar con una cosa tan delicada como esa? No, pues sí, nosotros sí sabíamos que ella tenía problemas con el embarazo, pero nunca pensamos que le fuera a pasar algo tan terrible. Uy, doctor Gonzalo, yo se lo agradezco infinitamente. Sí, yo mañana llego tempranito y entonces voy a arreglo con personal toda la situación. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Oye, hasta luego. ¿No dice que no iba a ir? ¿Pero quién se la aguanta después a usted con esa cantaleta? Bueno, entonces por lo menos póngase una corbata negra. Dios, Dios, ya empezó, ya empezó con la cantaleta. Ahora para encontrar la corbata negra, porque como hace tanto tiempo que no me la pongo, entonces... ¡Están en el clóset! Ay, no, yo me siento como una idiota. Viniendo aquí a contarle mis problemas a los psicólogos, cuando nunca he creído en ellos. Me parecen unos charlatanes. Sí, Laura, son unos charlatanes, pero es que Anita es súper especial. Mira, ella no solo trabaja la psicología tradicional, sino que le ha incorporado una cantidad de cosas como la astrología, la aromaterapia, las regresiones en su consulta, mejor dicho, todas esas cosas que están de moda. Y que son buenísimas. Y por eso Anita es tan buena. Es que... Es que ella es alguien con quien tú puedes hablar como si lo estuvieras haciendo con tu mejor amiga. ¿Para eso te tengo a ti? Ay, sí. Pero es que mis consejos no te han servido para un carajo. De pronto con un poquitico más de distancia funciona. Bueno, y si es la gran maravilla. ¿Por qué no te solucionó el problema con Darío, ah? Ay, porque Darío es un ultracretino que cree que se las sabe todas. Mira, el día que vino, insultó a Anita, armó un escándalo, que casi me muero. Y además se fue sin pagar la consulta. Ese día con Anita concluimos que es que... Él no tiene caso, es un psicópata. Ah, no. Eso yo lo sabía desde la segunda vez que te pegó. Ay, sí, Dios mío. Pues que yo adoraba a ese tipo. Bueno, Adrianita, entonces te tomas una jornita cada seis horas. Te espero la próxima semana y si necesitas una cita antes, entonces hablas con Yolanda. Bueno, cuídate mucho, Chayito. Hola, Moniquita. Milagro de verte. Anita, ¿cómo estás? Divinamente. ¿Y tú? No, pero ni preguntarte porque te veo a las mil maravillas. Desde que superaste el trauma de macho ausente te ha ido re bien, ¿no? Mira, ella es la amiga de la que te hablé. Laura de Soler, Anita de Hoyos. Mucho gusto. Y lo primero que vamos a hacer es quitarnos el de, porque aquí nadie es de nadie. A ver, tú eres escorpión con ascendente libra. ¿Sí? Y tienes problemitas con tu marido, ¿no? Pero no te preocupes que has llegado al lugar adecuado. Cuando salgas por esa puerta vas a ser una mujer nueva. Dueña de tu vida, dueña del universo, dueña de tu destino. Bueno, te la recomiendo, Anita. No te preocupes que la has dejado en las mejores manos, ¿oíste? Por favor, no te olvides, el jueves a las tres de la tarde tenemos terapia de autoestima. Please, no me vayas a fallar, que es el refuerzo y es lo más importante. Yo vengo, no te preocupes. Laurita, a destruir las cadenas de la falocracia. Vamos. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Voy para el entierro de Rosario. Sí, me acabo de enterar. ¿Quiere que la acompañe? No, no, Alejandro. No creo que sea conveniente. Bastantes imprudencias hemos cometido últimamente como para seguir arriesgándonos. Bueno, de todas maneras, si usted necesita algo, por favor, llámeme. Gabriela, es que no sabe qué ganas tengo de estar con usted en momentos como este. Poder ayudarla, ser su apoyo. ¿Para qué nos hacemos ilusiones, Alejandro? Si ambos sabemos que es sencillamente imposible, por lo menos como yo quisiera que fuera. A ver, un momento, ¿por qué está reaccionando así? ¿Así cómo? Por favor, Gabriela, usted sabe perfectamente cómo. Tengo problemas, Alejandro, y problemas muy graves que tengo que resolver yo sola. ¿Me está tratando de hacer sentir culpable? Mire, siéntase como quiera, pero en este momento no tengo ni tiempo ni ánimo para resolverle sus preocupaciones. Vaya, vaya. Amanecimos muy agresivos hoy. Entonces, ¿qué quiere que le diga, Alejandro? ¿Que quisiera que estuviera conmigo las 24 horas del día? Sí, sí, exactamente eso. ¿Para qué? ¿Para qué, Alejandro, si yo sé perfectamente cuál es mi lugar en su vida? Y si ya cometí el error de aceptarlo, no voy a cometer el de engañarme. ¿Qué pasó entre ayer y hoy, Gabriela? ¿Me puede explicar qué está pasando? Que cada vez voy comprobando el daño que me estoy haciendo con esta relación. Y hay momentos en los que ya no sé si valga la pena. Mucho menos cuando, en lugar de encontrar una solución, se me empieza a convertir en un problema. ¿Pero cómo así que nadie hará razón, Lorena? Señora Gabriela, yo estuve averiguando en la oficina de personal, pero allá nadie se hace responsable. ¡Ah! Raro en esta empresa. Pues yo no sé, pero cuando vuelva quiero saber quién lo ordenó. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Por eso, Laura, es bien importante el diálogo y la comunicación. En el momento en que ustedes dos empiecen a ventilar sus dificultades y llegar a un punto de encuentro, a la armonía que necesita todo ser humano para desarrollarse equilibradamente, en ese momento volverán a fundirse como dos entidades cósmicas destinadas a compartir experiencias vivenciales dentro del camino de la perfección. Oye, Laura, ¿a ti no te interesaría hacerte una carta astral? Ah, puede ser otro día. Bueno, lo importante es que recuerdes que antes que cualquier cosa está el diálogo, ¿no? Recuerda que la palabra es el camino más corto al entendimiento. Así es que dialoguen, explíquense sus problemas y sobre todo hallen soluciones juntos. Estamos en tiempos difíciles y solo con una buena comunicación se logran arreglar las diferencias entre las parejas. Pero si yo no he hablado con Laura. ¿Segura que no le dijiste nada sobre el problema de Rosario en el hospital? Alejandro, hasta ahorita me entero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo carajo se enteró? Mira, tu mujer podrá hacer todo lo superficial que tú quieras, pero está visto que a la hora de defender su territorio no hay quien le gane. No estoy tan seguro. Para mí era muy fácil comprobar que no había hablado contigo. ¿Y tú crees que eso ella no lo tenía previsto? Ay, Alejandro, no puedo creer que después de 18 años de matrimonio todavía no conozcas a tu mujer. ¿Y qué se supone que está buscando? Lo que tú no has sido capaz de afrontar, la verdad. Alejandro, ¿no te has dado cuenta cómo te estás complicando la vida por eso? ¿Por no ser capaz de afrontar esa verdad? ¿O que creías que podías jugar con una y con otra sin ningún costo? Sí, pensé que era capaz, pero ahora me doy cuenta que esto es agotador. Todo lo tengo que hacer por duplicado. Gabriel acaba de entrar en un plancito que no pienso soportar. ¿Qué pasó? Pasó que no me pienso dejar jugar la cabeza por ese par de mujeres. No, no, pero están muy equivocadas. Que se vayan para el chorizo las dos. Te vi y me vi y tuve miedo de las ganas que sentí. Ganas de ser esa mujer que nunca fui. Ganas de todo, pero siempre junto a ti. Te vi y sentí la sombra del deseo sobre mí. Y tú, creciendo por mi ser, el gran amor que nunca conocí. Una mujer, solo es mujer cuando descubre la pasión. Y le desborda por su boca el corazón. Hasta dolerle intensamente la razón. Quiero vivir mi vida junto a ti. Y construir entre los dos un mundo donde viva esta pasión. Ven hacia mí. Aquí en mis brazos sabrás tú lo que es vivir. Y con mis besos sentirás mi corazón. Ven hacia mí. Ven hacia mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gabrielita. Don Iván. Estoy muy bien. Qué tragedia, ¿no? Una muchacha tan joven. Los señores son familiares de Rosario. No, 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 no. Nosotros solamente la conocimos allá en el barrio. Y pues hoy vino el aviso ahí en el periódico. Díganme, pues sí. Qué tristeza, ¿no? Morir en esta soledad, bueno, el sino de los tiempos. Sí, sí. Con su permiso. Eh, perdón, los señores tienen como regresar a Bogotá porque yo con mucho gusto los puedo arrimar. No, no se preocupe, muy amable. Guillermo, estamos lejísimos. ¿Sabe que yo sí le agradezco, señor? Salomón. Salomón Echeverry para servirles. Mucho gusto. Yo soy Sandra Mora. Y él es mi marido, Guillermo. Rodríguez. Guillermo Rodríguez. Sí. Encantado. Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Sí, claro, vamos. ¿Y eso? ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Que también está mal? ¿Malo si llego temprano, malo si llego tarde? ¿Quién te entiende? No, nadie ha dicho que está malo. Todo lo contrario, Alejandro, estoy muy contenta que estés aquí. Y no voy a pelear contigo, ¿está bien? Me parece muy bien. ¿Podría seguir trabajando sin interrupciones? Como tú quieras, mi amor. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Y cómo te fue hoy? Hasta este momento bien, pero eso podría cambiar. Estuve donde una psicóloga. Qué bueno. Una vieja interesante. ¿Y sabes dónde radican nuestros problemas, Alejandro? En la falta de respeto al tiempo y el espacio de cada uno. No. En las vidas pasadas. Es verdad, Alejandro. Parece que nosotros estamos pagando el error que cometimos en el pasado cuando... Cuando fuimos soldados romanos o cuando fuimos sacerdotes del templo de Isis. No, cuando fuimos porteros de la biblioteca de Alejandría. ¿Cierto? Cierto. Por favor, no sea ridícula. No vas a desequilibrarme. Laurita, por favor. Quiero estar solo. A mí me gustaría que habláramos, Alejandro. De verdad, no me digas que no, que ahora no, por favor. Necesitamos recuperar el diálogo en nuestra relación. Hoy en día, las parejas tienen que comunicarse. Tienen que entablar el diálogo para resolver sus problemas sin tapujos. Y nosotros somos personas maduras, inteligentes, que podemos hablar, Alejandro. Está bien, está bien. ¿Quieres que te escuche? Habla, Laura. Habla. No. En ese plan es imposible. Laura, por favor, tengo 18 años escuchándote todos los días. Tus reproches, todas tus quejas. Y ahora me dices que nuestro problema es que no hablamos. Por favor, ¿qué quieres, que te escuche? Te escucho. ¿Qué nuevo tienes que decirme? ¿Ya ves? Tal vez yo siempre soy la que hablo. Sí, si tú me dijeras lo que te molesta de mí. Hay muchas cosas que me molestan de ti, Laura. Pero últimamente la que más me está molestando es que empieces a seguirme, que me estés espiando. Yo no te estoy espiando, Alejandro. Ah, no. Entonces, ¿cómo, cómo te enteraste que estuve acompañando a Gabriela en la clínica? Nina me lo contó, ya te lo... Nina no te dijo nada porque ella se enteró esta tarde. ¿Quién te lo dijo? ¿Quieres saber cómo, Alejandro? ¿Quieres saber cómo? De la misma manera en que me enteré que fuiste a ver a esa mujer el mismo día en que se graduaba tu hija. De la misma manera en que me enteré que fuiste a consolar a Gabriela cuando tuvo el terrible problema con la amante de su marido. ¿Quieres saber cómo? Una persona me llama todos los días y me cuenta con pelos y señales lo que ustedes hacen. ¿Quién será esa misteriosa persona que sabe todo lo que ustedes hacen y que está tan preocupada de que yo lo sepa? ¿No te la imaginas? ¿Es ella, Alejandro? ¿Ella misma? ¿O está mandando a alguien para que termine con este matrimonio? ¿Contento? Gracias. Estaba aburrida de haberlos pelear todo el santo día. Uy, qué jartera de vacaciones. ¿Y ahora por qué fue? Ay, no sé, por cualquier cosa, por lo mismo de siempre. Oiga, Sofía, ¿qué está pasando con Gabriela, ah? ¿Están hablando de ella? Sí. No sé. No sé, pero lo más probable es que mi mamá piense que papá está enredado con ella. Bueno, ¿y qué quiere decir exactamente enredado? Ay, mijitica, pues enredados. Que andan encarretados los dos. ¿Mi papá? Sí, mi amor. Y no se me escandalice de mucho, ¿sí? Que eso pasa todo el tiempo. Además, todavía no está confirmado. No, mi papá no sería capaz de hacerme algo así. Además, yo no voy a permitir que una abeja de esas ridículas se venga a meter en mi vida. Eso no lo decides tú, Tatianita. Más bien, ¿por qué no vas y te sirves un traguito y te haces la loca? ¿Un traguito? Sí. ¿No es eso lo que hacen las personas cuando tienen problemas? ¿Ah? Bueno, pues, mijita, ¿y eso es un molde a confección? Sí, señor, permiso. ¿Qué? ¿Le gusta? Es que es una divinidad, don Salomón. Pues, invítela a salir, hombre. Proponer no es obligar. ¿Qué quita que le resulte? No, pero yo qué haría con una mujer como esa, don Salomón. Pues, lo mismo que haría con cualquier otra mujer, hombre. Buscarle el pierde. Pero, mire, yo lo llamé a usted para otra cosita. Necesito que me averigüe todo lo que pueda sobre esta gente, Guillermo Rodríguez y su mujer, Sandra Mora. ¿Quiénes son? Hombre, si yo lo supiera, no le estaría pidiendo que lo averigüe. Lo único que creo es que ni son Guillermo, ni Sandra, ni Rodríguez. Bueno, pero yo puedo saber cuáles interesan ellos. Si no estoy mal, pueden ser la familia de la desaparecida Rosario Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!